Música En el mes de diciembre tuvimos una oferta para convenio colectivo del SISCAT que todo el sector rechazó. Por un 90% los trabajadores dijeron que no querían aceptar esa oferta. Desde diciembre no hemos tenido ninguna reunión más con las patronales y entendemos que en el contexto de recuperación que tenemos en este momento, según nos dicen nuestros dirigentes políticos, tenemos que tener un convenio de recuperación. Nosotros entendemos que si han de aumentar y han de aumentar las tarifas del SISCAT tenemos que tener una recuperación salarial y en todos los conceptos y entendemos que aunque el presupuesto para sanidad ha aumentado ínfimamente también tenemos que tener un reconocimiento en este convenio. Llevamos desde el año 2008 sin convenio colectivo, sin poder haber llegado a ningún acuerdo de convenio colectivo. Durante todo este tiempo los derechos y los salarios de los trabajadores se han visto reducidos de forma muy importante. Pensamos que es el momento y que la Asamblea ha de servir, como decía María José, para abrir la mesa de negociación colectiva, para reabrirla porque en realidad nunca se cerró, pero para reabrirla con unas metas que son muy claras y unos objetivos muy claros, que son los que tenemos aquí y compartimos todos los indicados, que es el de la recuperación del convenio colectivo de 2008. Las retalladas son como todas, como a todos, que al 5%, después se van a aumentar a un horario laboral, que también es una otra retallada, y después han hagut de aceptar que el nuestro sou vaya ligado a un equilibrio económico. Per tant, la retallada, amb els objectius, que tenim una paga d'objectius, doncs aquests objectius depèn de l'any, depèn de la seva gestió. I a més a més que aquesta gestió, aquest gerent que tenim l'ha posat la Generalitat, doncs depèn del bé que ho faci, doncs cobrem més, cobrem menys, depèn si hi ha hagut més grips o si n'hi ha hagut menys, o si fa falta algun aparell de reposició, un TAC o una ressonància. Bueno, cada vegada més precàries, no?, perquè tot el que és de retallada incideix directament amb el personal, amb menys sou, amb menys substitucions, llavors tenim càrregues assistencials bestials, i clar, això repercuteix amb la qualitat assistencial, vull dir, el pacient que ve i ens troba, doncs, a moltes hores a sobre, o cansats, o, doncs, això repercuteix, no? ¿Quién es lo que se pretende con nuestro convenio? Està clara que hi ha una convivencia perfectament planificada entre les patronales i la Conselleria de Salut. Se nos plantea a la mesa de la negociació del convenio, donde efectivamente les patronales ja tenien en els seus oïllos lo del incremento de la tarifa del 3,6, però que no estava concretada. Donde, además, se sabía que se hablaba de un incremento del 5% en funció de los resultados clínicos, que quién lo mide, quién lo valora y cómo se ha distribuido este etiqueto. Es al marge exclusivamente de la negociación del convenio. Y todo esto tenían prisa. Tenían prisa para firmar un convenio donde se aseguraran efectivamente las condiciones laborales de los empleados, de los sanitarios, en bajas condiciones, y asegurarse que el incremento de tarifa fuera para pagar sobre el 21% de dinero. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.